¿Luffy venció a Katakuri con el poder del guión? La pelea más polémica de Luffy hasta la fecha fue su duelo contra el general Dulce Katakuri. El comandante de Big Monk nominó todo el combate, siendo muy superior a Luffy en todo momento, hasta el punto en que Luffy pareció un payaso peleando contra él. Pero no es hasta que el Gomas descubre la debilidad de Katakuri y logra golpearlo, que la pelea se vuelve a favor de Luffy, pues el Donnas afirma que no recordaba cuándo fue la última vez que lo golpearon. Y eso fue lo que definió el combate, la resistencia. Luffy lleva haciendo un saco de boxeo desde que comenzó el manga, por lo cual no perdería contra alguien que pelea sin ser golpeado. Por esto mismo, Luffy pudo ganar, por aprovechar la debilidad de Katakuri y su gran resistencia. Pero tú dime, ¿te pareció justo este desenlace del combate? ¿Sabías que, según Oda, Nami es el tercer personaje más inteligente de One Piece del S-Blue? Y justo después de Beckman está el Capitán Kuro.